Chicos, miren que encontré. Lo encontré solito allá afuera. No, Bill. Ese perro es grande y marrón. Lo cual es exactamente lo contrario al perro blanco y pequeño de Fre... ¿Vilma? Yo. ¿Estás bien? Yo. Yo. Sí, no te ves muy bien. Necesito un poco de aire. No pensé que pasaría tan rápido. Se está volviendo peor. Te amo. No lo sabes, ¿verdad? Yo amo a todos ustedes. Pero no puedo entender. ¿Por qué sigues recortando? Resolvíamos tantos misterios juntos. Era simple, divertido, pero tú empezaste a cuestionar las cosas. ¿Saben? Realmente no lo había pensado. Pero, ¿por qué Scooby puede hablar? Ya que lo mencionas, sí es un poco raro. Sí, viejo. ¿Cómo está eso? Jeepers, Bill Ma. Tal vez estemos en medio de algo. Y de repente... La diversión se había terminado. Así que tomé todo lo que quedó y lo reconstruí. Reconstruí al mundo. Y volvimos a nuestras clásicas aventuras. Pero tú empezaste a recordar. Otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Solo quiero lo que una vez tuvimos. Pero cada vez pierdo más de tu esencia. Y este ha sido mi mundo más defectuoso hasta ahora. ¿Defectuosos? ¡Pero somos progres ahora! No importa. Hay que salga bien. La próxima vez. Por favor, no corras. No me gusta perseguir. No me gusta perseguir. No me gusta perseguir. Socríbete al canal.